Buenas tardes a todos y muchas gracias. En la medida en que nos ha tocado, en este caso a María Luis Abril, este primer bloque del seminario, que como viene en el programa, gira un poco en torno al concepto de diagnóstico urbanístico, pues parece que es imprescindible, aunque sea una primera aproximación, a que podemos entender por diagnóstico urbanístico. Y en este caso parece que lo que está más a mano es empezar por una aproximación terminológica. Podemos llegar a preguntarnos si es lo mismo hablar de diagnóstico urbano que de diagnóstico urbanístico, teniendo también en cuenta que este seminario se enmarca dentro del diagnóstico histórico, enlazando además también un poco con el seminario sobre historia del urbanismo que tuvimos aquí hace algo más de un año. También cabría ver si es lo mismo hablar de historia urbana o de historia urbanística, porque son conceptos diferentes pero que a veces se usan como si fuesen equivalentes. Si empezamos por referirnos un poco a lo que podrían ser los fines del diagnóstico y consideramos que el urbanismo es por un lado una ciencia que trata sobre el estudio del urbano, pero también es una técnica o una práctica de intervención sobre el urbano, a la que solemos referirnos con el apelativo de urbanística, eso ya nos introduce un primer matiz, el de la urbanística, como un diagnóstico de alguna forma operativo en el sentido de que plantea un análisis que está orientado a una actuación posterior basada en ese análisis. Y si nos acercamos al concepto desde el punto de vista de los objetos, normalmente podemos asociar el concepto, la idea del urbano con la ciudad como realidad construida, como realidad física y en ese sentido se habla de historia de la ciudad, de historia urbana, mientras que en el caso de entenderlo desde el punto de vista de esa técnica, podríamos hablar en ese sentido de historia del urbanismo o si nos referimos a los instrumentos de planeamiento urbanístico que configuran esa técnica, hablaríamos entonces de historia urbanística. En ese sentido, si volvemos otra vez al diagnóstico, diagnóstico urbano, diagnóstico urbanístico, la aproximación que nosotros vamos a proponer se pasa por un lado en ese matiz operativo y luego en segundo lugar es decir que no puede ser un diagnóstico ni que se centre solo en la ciudad o solo en los instrumentos de planeamiento urbanístico. Lo que nosotros proponemos es que el verdadero diagnóstico tiene que afrontar de alguna forma la dialéctica que se establece por un lado entre la ciudad como realidad construida y luego lo que sería la ciudad como realidad pensada, como realidad proyectada por el planeamiento. En ese sentido, para poder hacer un diagnóstico de este carácter es necesario de alguna forma tener un conocimiento suficiente de ambos objetos. Eso implica el primer lugar en un conocimiento suficiente de lo que son los fenómenos urbanos, los procesos de crecimiento y de transformación de la ciudad, que son procesos que en último término remiten al plano de la ciudad como entendido como levantamiento gráfico, como puede ser en este caso una foto. O más bien a los planos, porque siempre vamos a encontrar una sucesión de planos que de alguna forma son testigos de todos esos fenómenos. Y luego eso hay que combinarlo con un conocimiento suficiente también de los instrumentos, como decía, del planeamiento urbanístico. Hay que atender a los distintos planes en todas sus diferentes variantes que tratan de de alguna forma de plantear alternativas o de ordenar esos procesos de crecimiento y de transformación. Planes que por otro lado también son planos, porque son en el fondo, se trasladan a un determinado proyecto gráfico, tienen una expresión gráfica. Y si insisto un poco en esta condición gráfica, que es común a ambos, en esa componente espacial, es precisamente porque es esa componente espacial la que permite afrontar esa dialéctica entre ambos elementos y la que de alguna forma abre la puerta, al menos desde nuestro punto de vista a un conocimiento más profundo del urbano, ya sea desde un punto de vista sincrónico, en un momento concreto del pasado, o también desde un punto de vista diacrónico, atendiendo un poco a cómo esos fenómenos evolucionan en el tiempo. En ese sentido también yo creo que merece la pena resaltar que introducir como objeto de análisis, el planeamiento urbanístico, en determinadas ocasiones permite enlazar también una historia humana concreta, que siempre es innecesariamente puntual, porque se requiere a un objeto puntual, permite enterrarla, como digo, en determinadas ocasiones, en un contexto que es más amplio y que en ese sentido hace que esa historia urbana de alguna forma sea mucho más recta. Ahora bien, para realmente poder extraer todas las posibilidades que el planeamiento como objeto de diagnóstico puede llegar a ofrecer, es necesario tener muy presente, yo resaltaría dos condiciones esenciales o inerentes al planeamiento urbanístico que tienen un carácter fundamental. La primera de ellas está reflejada, de hecho, en el título de este seminario, en ese oxímoron tan sugerente de los futuros del pasado, porque yo creo que una magnífica definición para cualquier instrumento de planeamiento urbanístico es esa de futuro pasado, el instrumento de planeamiento como futuro pasado. ¿Qué queremos decir con esto? Es evidente que cualquier idea de planificación lleva aparejada la idea de futuro, la medida de planificar significa anticipar, y si hablamos de planificación urbanística, que es una planificación de tipo espacial, eso implica hablar de una determinada respuesta espacial, de unas formas que se anticipan, que se proyectan, pero que aún no existen. Evidentemente se hacen con una voluntad de que puedan llegar a materializarse, aunque en el momento en que se piensan no lo sean. ¿Cuál es el problema? El problema reside en que, evidentemente, prevene el futuro es una labor bastante complicada, porque, entre otras cosas, porque contra lo que se suele pensar habitualmente, el futuro no es algo que permanezca fijo o indutable, digamos, en el horizonte hasta el momento en el que llegamos a él, sino que el futuro de alguna forma se está proyectando desde un determinado presente, y cuando ese presente se convierte en pasado, también se convierte en pasado, ese futuro que se ha pensado desde él. Esta especie de trabalenguas, yo creo que merece la pena, lo voy a repetir en una pequeña cita de Bernardo Setti, que yo creo que lo resume bastante bien. Dice Seki, el futuro no es solo algo que viene a nuestro encuentro y que tratamos de creer, es también, y al menos en parte, una construcción propia, producto de los juicios que expresamos al afrontar el presente, de las imágenes y las expectativas que ellos construyen, de los proyectos en los cuales se representan. Lo que queremos decir, en definitiva, con esta idea del futuro pasado, es que hay que ser conscientes de que los instrumentos de planeamiento urbanístico no pueden entenderse como esa imagen fija e indutable, sino que constituyen más bien un guión o un programa que, por otro lado, no nos inhabilita, sino que nos inserta un poco en la lógica de la historia, que es una lógica que es cambiante, pero que es una lógica que también es argumentativa. Es decir, los instrumentos que se van sucediendo intervienen sobre ese guión y, de alguna forma, la clave está en tratar de entender de qué forma lo modifican o en qué medida lo hacen, en qué sentido lo están produciendo. Esa sería un poco la primera condición. Y luego la segunda condición, que yo también consideraría que es fundamental, es el hecho de que el planeamiento urbanístico, en el fondo, constituye un conjunto articulado, más o menos, jerarquizado de diferentes instrumentos. En grosso modo, podemos distinguir, por un lado, los instrumentos de planeamiento general, que son los que definen una estructura, un esquema global para el conjunto de la ciudad, de lo que serían, podríamos resumirlo como instrumentos de planeamiento espacial. El problema es que, de alguna forma, tiene que encargarse de ajustar ese sistema en un espacio urbano concreto de esa ciudad. El problema es que, muchas veces, en la medida de estos últimos instrumentos, que son los planes parciales, los estudios de detalle, el planeamiento espacial, en especial la reforma anterior, son muy próximos, tanto espacial como temporalmente a esa eventual materialización, muchas veces el diagnóstico que se hace sobre ellos se queda en un primer escalón que es únicamente cuantitativo. Se dice, vamos a ver que instrumentos de planeamiento están vigentes, cuáles se han ejecutado, cuáles no, y en qué porcentaje. Es una labor indudablemente que es necesaria, pero que de alguna forma es incompleta porque no entra en un análisis cuantitativo que tiene que ver con afrontar también la contradicción o la dialéctica que se puede llegar a establecer entre el modelo y los distintos fragmentos que lo componen, que muchas veces aporta un conocimiento que es mucho más relevante a la hora de detectar determinados problemas en la ciudad y a la hora de plantear alternativas. Entonces, a partir un poco de este primer recorrido más teórico, lo que queremos plantear es un recorrido por las ciudades, brevemente por las ciudades tanto de Valladolid como de Valladolid, posteriormente con Ávila, donde vamos a intentar reflejar cómo el estudio de este planeamiento precedente, en el caso de Valladolid, efectivamente es útil a la hora de afrontar hoy en día políticas urbanas o de diseñar políticas urbanas sobre la ciudad. En la medida en que este seminario se orienta más bien hacia los espacios urbanos consolidados, en este caso yo propongo un breve recorrido que va a empezar por Puerta del Rey, que es el barrio en el que nos encontramos y que podríamos definir como una periferia funcionalista. Posteriormente voy a pasar al barrio de Delicias, que se ubica en el este de la ciudad, es un barrio obrero que podríamos calificar como periferia mensa. Y finalmente habremos recorrido al norte de la ciudad en el barrio España, que es un suburbio de origen marginal que tiene un carácter de periferia autoconstruida. Y vamos a tratar de dilucidar en qué medida, como digo, determinados problemas que aparecen en estos tejidos que son tan diferentes, o la forma en la que podemos afrontar el planeamiento al futuro de estos espacios, tiene que servirse para poder ser eficaz en el planeamiento que ha existido anteriormente. Empezando por Puerta del Rey, me voy a referir en concreto a un fenómeno que se empezó a producir en este barrio hace ya bastante tiempo, que sigue hoy plenamente vigente y que a veces por su propia condición llega a quedar un poco desapercibido. Me refiero a los espacios interiores de las manzanas y concretamente a toda la amplia diversidad de procesos de cierre que están experimentando, como digo, desde hace bastante tiempo. Cierres que en unos casos son radicales, cierres que en otros casos son de alguna forma más simbólicos que otra cosa, en un proceso que además está impulsado realmente únicamente por los propietarios, por las comunidades de propietarios, porque aquí el ayuntamiento se ha situado un poco al lado, y que es un fenómeno que curiosamente, paradójicamente, para poder entenderlo, hay que remontarse a cómo se planificó, cómo se hizo el planeamiento de este barrio hace casi 60 años. Puerta del Rey, realmente, incluso habría que ir más atrás, porque de alguna forma está integrado en una lógica que se podría remontar hasta el año 1939 a la inmediata posguerra, cuando el ayuntamiento encargó este plan que me instaía a la izquierda al panurbanista César Corto, un plan que orbitaba en torno a una dialética entre una reestructuración de la ciudad histórica paralelamente a la extensión de la ciudad del otro lado del río dentro de una lógica de ensanche. Esa lógica de ensanche es sobre la que empezó a trabajar el ayuntamiento, de hecho se llegaron a empezar las obras, que se pueden ver ahí en esta imaginaria del año 1976, aunque la popular, fundamentalmente la incapacidad económica del ayuntamiento obligó a intervenir a la Dirección General del Urbanismo por el referencia entreado Ministerio de la Vivienda, lo que de alguna forma transformó el proyecto, pero no tanto como podíamos llegar a pensar, porque estos dos organismos, el ayuntamiento y el que la Dirección General del Urbanismo convocaron en 1958 un concurso de planeamiento. Por los años de los que estamos hablando, las propuestas que se presentaron a ese concurso bebían directamente de las lógicas de la ciudad funcionalista, de la ciudad del movimiento moderno, del urbanismo de la Carta de Atenas. Aunque curiosamente solo como fragmento, porque como se puede ver, por ejemplo, en este panel del concurso, que es de la propuesta de Corrales y Morefano, de Consejo de Corrales y la Fundación de Morefano, que fueron uno de los dos equipos ganadores, este polígono de Huerta del Rey sería siendo muy dependiente de esa lógica de ensanche. Y realmente no se puede hablar de Huerta del Rey como una periferia autónoma, como posteriormente fueron, por ejemplo, en el caso de Valladolid, y en el caso de Corrales y Morefano, este espacio seguía teniendo esa especie de condición mestiza. Sin embargo, esta lógica funcionalista en cuanto a los modelos de edificación, que aparentemente sí que está reflejada, como digo, a nivel de fragmento de la obligación que se plantea. Realmente tampoco fue tal, porque ya desde el propio concurso, Corrales y Morefano cuestionan esa idea que normalmente asociamos al urbanismo de la Carta de Atenas de edificación abierta sobre un tapiz verde indiferenciado. Ellos dicen que eso, por ejemplo, en el clima de Castilla es inviable. Entonces ya desde el concurso ya plantean que era mejor recurrir a unos modelos de manzana más controlados, generando en el fondo recintos cerrados y dando inicio a una lógica que al final se acabó materializando en la edificación del barrio, que se compone de modelos abiertos de torres y bloques, pero que generan esos recintos cerrados. Aunque curiosamente en las ordenanzas del plan parcial no se renuncia a esa idea de la Carta de Atenas y se dice que aunque esos espacios interiores son privados y deben ser mantenidos por los propietarios, sí que tienen que integrarse en todo el conjunto de espacios libres públicos. Y en esa contradicción que, como digo, nace ya en el propio concurso, es donde está el origen de todos esos procesos de cierre que se siguen manteniendo en la actualidad. Entonces, si hoy en día se plantea optar por controlar en un sentido o en otro ese fenómeno, evidentemente es imprescindible tener en cuenta que su origen último está aquí, en este primer planeamiento del barrio. Bueno, paso al siguiente ejemplo que, como decía antes, es el caso de Delicias. Paralelamente, justo en los mismos años en que se empezó a construir en Huerta de Rey, en los años 60, Valladolid vivió un importantísimo despegue industrial y toda la población obrera que se trasladó a la ciudad con ese motivo al final acabó alojado fundamentalmente en todo este algo oeste de la ciudad, donde una serie de espacios, por un lado espacios vacantes y por otro lado antiguos suburbios que ya habían nacido a principios del siglo XX, acabaron sufriendo unos procesos de densificación. Yo creo que esta imagen es bastante elocuente. Una edificación muy intensiva con prácticamente ningún tipo de dotación urbana, ni pavimentación en las calles, ni por no hablar ya de espacios libres públicos, equipamientos, etc. Cuando llega a finales de los años 70, se corresponde más o menos con esa imagen de la izquierda, las primeras elecciones democráticas en Valladolid, el ayuntamiento que salió de esas elecciones que encabezaba Tomás Rodríguez en Bolaños, decidió que de alguna forma la recuperación en términos de calidad urbana de esos barrios tenía que ser un punto fundamental de su programa. Y uno de los mecanismos para poder llevarlo a cabo fue la revisión del planeamiento que se trabajó en esa imagen que ya leíamos antes, que se corresponde con el plan general de Valladolid en el año 1984. Este plan planteó para toda esa periferia una estrategia que era global y que era coherente, que consistía en intentar detectar todos los ámbitos de oportunidad que pudieran existir todavía en esos barrios, pequeños espacios marcantes, pequeñas agrupaciones de edificaciones obsoletas, para de alguna forma aprovecharlos para otorgar o para conceder al barrio esos espacios con una calidad urbana de los que carecían. Entonces, podemos ver aquí todas las distintas intervenciones que se plantean, marcadas en rosa, y estas que están marcadas en azul, que también irán en esa lógica, son las que se destinaron a esta periferia densa y que en cuanto al número llegaron a ser, creo, más de la mitad de las actuaciones previstas. A modo de ejemplo, vamos a ver una pequeña actuación aquí, concretamente el área de intervención de esta 85.1, que como podéis ver en esta imagen consistía básicamente en un espacio vacante un poco encerrado entre esta edificación y esta edificación colectiva, incluyendo también un pequeño grupo de viviendas de antiguas casas polineras en mal estado. El plan general planteaba que estas unidades no eran unidades de gestión, sino que eran unidades de diseño, es decir, lo prioritario era el diseño urbano, era conseguir espacios de calidad. Entonces, lo que plantea es, en este caso, unas pequeñas, pequeños bloques residenciales y luego un gran espacio destinado a barrio. ¿Qué es lo que ocurrió? Que todo el planeamiento que vino posteriormente de alguna forma ignoró, consciente o inconscientemente, esta lógica. Ya en la primera revisión del plan del 84, que se hizo en 1996, esa lógica de diseño se sustituyó por la lógica de la gestión. De alguna forma se burocratiza. Y en ese sentido, las consecuencias de esa decisión a la que se plasman aquí perfectamente en esta ficha, que recoge ese mismo ámbito tal y como venía incluido en la revisión siguiente del año 2003. Como podéis ver, esos pequeños bloques residenciales iniciales crecen, de alguna forma impiden la conexión con el entorno. Se amputa ese parque inicialmente previsto para salvaguardar una nosca de garaje que al final no tiene mayor interés y el resultado final es este. Evidentemente es un espacio que ha servido al barrio de Delices, pero que poco o nada tiene que ver con lo que inicialmente se había querido conseguir. Cuando se genera un ablazo con su portal y esos su portales acaban rodar los de vallas, quiere decir que agua fallada. Bueno y finalmente ya para acabar este recorrido con Valladolid, me voy a referir generalmente al caso del barrio España que entra dentro de otra lógica de periferia en Valladolid, que es una periferia para los que ni siquiera podían acceder a esas viviendas colectivas en los barrios que hemos visto antes. Que tenían que construir sus propias viviendas, generando unos barrios que compartían muchos problemas, pero que tenían incluso una problemática mayor, ya incluso además en términos quizá por ejemplo socioeconómicos. En este caso el plan decide incluir un instrumento intermedio como son toda esta serie de planes especiales de reforma interiores, que por ejemplo es el de barrio España, que entre otras muchas actuaciones también plantean esta lógica de unidades de diseño. Aquí por ejemplo se plantea este grupo de parcelas, esta de aquí que tiene el número uno era de propiedad municipal, que de alguna forma pretendían en este caso esponjar un poco la trama y clarificarla e incluir unas pequeñas bandas de vivienda unifamiliar y sobre todo un espacio interpúblico. Que es lo positivo, que esa se vuelve a ver el desarrollo. Entonces si volvemos a ver la ficha de este mismo sitio en 2003, con la situación actual, vemos que al final el ayuntamiento optó por limitarse a urbanizar la parcela que le correspondía. Esa unidad inicialmente prevista se acaba reduciendo a esta otra parcela y como podemos ver aquí, eso sigue exactamente igual que hace 30 años. Entonces, lo que queremos plantear es, si queremos afrontar nuevas políticas urbanas para estos barrios, si somos capaces de detectar este fracaso o esta renuncia que se ha producido en el planeamiento precedente, probablemente vamos a sacar una serie de conclusiones útiles que nos van a, por lo menos a ser conscientes de qué tipo de actuaciones estamos planteando. Entonces, bueno, hasta aquí Valladolid ahora le cedo la palabra a Marina que va un poco a continuar el discurso ya en el caso de... Buenas tardes. Yo voy a apoyarme en el discurso teórico que han empezado a hablar y que comentó plenamente sobre si un diagnóstico urbanístico complejo necesita ir acompañado de lo que sería propiamente un diagnóstico urbano, un diagnóstico urbanístico como tal, un diagnóstico histórico, en esa reflexión que ha hecho, yo creo que muy acentada, sobre el objeto de estudio, ¿no?, que es la ciudad que se construye en el mundo. Y muy brevemente voy a intentar dar una especializada sobre cómo se ha desarrollado ese planeamiento en las últimas dos décadas, aunque realmente se viene lagrando en el último medio siglo en la ciudad de Ávila para evidenciar que realmente no sé, esto que decía al final, si se ha fracasado en este diagnóstico urbanístico complejo o se ha renunciado a él, ¿no? Que para muchos seguramente la idea es que en realidad no tenía ese planamiento, aunque la repercusión no podía ser el planamiento espacial, pero en fin, el planamiento era algo. Entonces, por eso ese subtítulo de Ávila, un paisaje inapropiado. En un doble sentido, ¿no?, Ávila es esto, esto es la nueva periferia del foso de Áviles o del Valle de Áviles, ¿no? Y la imagen colectiva de Ávila también es esta del paisaje patrimonio de la humanidad, ¿no? Que seguramente ese imaginario con el que queremos ver a Ávila constantemente recaba en esta imagen uno y la otra, ¿no? La otra es más de tres cuartos de la extensión de Ávila, ¿no? Además, también en ese sentido de esa imagen congelada de ciudad patrimonio de la humanidad con sus, en muchas discusiones sobre qué se entiende que se está conseguiendo. Entonces, retomando el contexto teórico que exponía Miguel, he entendido este diagnóstico urbanístico complejo como propiamente urbanístico, ¿no?, de reflexión sobre el planeamiento, sobre el que se rehace los nuevos desarrollos, diagnóstico urbano sobre qué está pasando en la ciudad, en tiempo y espacio, y sobre todo el diagnóstico histórico, ¿no?, cómo hay evolución y evaluación en el tiempo de los objetos que han ido. Introduciendo también la reflexión que cualquier diagnóstico es un juicio de valor, ¿no? Y en el fondo, al ser un juicio de valor, se establece según unos parámetros en cierta forma culturales, ¿no?, entre lo contingente y lo geológico, en el sentido de que, y sobre todo en esta época, supongo en un tiempo acelerado que simplemente acompaña el patrimonio, ¿no?, que se ha crecido mucho y necesariamente y, bueno, no subyace ahí toda la crisis inmobiliaria, etcétera, etcétera. ¿En qué medida, al introducir juicios de valor en un proceso de desarrollo rápido, son mucho más contingentes y medios reflexivos y, sin embargo, la proyección de ese diagnóstico sobre un espacio real que necesariamente tiene que tener una continuidad territorial y temporal con la historia de la que procede, pero eso incorporo el término geológico, ¿no?, y además también con los otros que tiene Ámila, porque tiene que haber esa relación con las necesidades del momento y con la reflexión sobre lo que la ciudad viene siendo y proyecta hacia el futuro, ¿no? Y yo creo que ahí viene plenamente incorporado para que un diagnóstico sea complejo la idea que necesariamente tiene que ser un diagnóstico histórico, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer de brevemente es rastrear esta historia del tratamiento reciente, centrándome sobre todo en la idea de cómo se ha vertebrado o invertebrado ese desarrollo entorno a la idea de la estructura urbana, que esa imagen que proyectaba Miguel sobre Valladolid con una serie de ejes que le servía para reflexionar sobre que se debe hacer una reflexión en el diagnóstico de planeamiento entre el modelo y el fragmento, entre el todo y las partes, creo que necesariamente tiene que estar insuflada de una armadura o una criatura espacial y sucia sobre la que poderse continuarse haciendo planeamiento en coherencia con el previo y con lo posible. Tenemos aquí un vuelo de finales de los 70, sobre todo los dos o tres casos puntuales que voy a abordar, se concentrarán en la parte norte y la parte sur de Ávila, aunque también aprecio muchísimo hablar sobre la parte este. La foto foto de la derecha es de 2014, vemos todo este territorio urbanizado que apenas hace tres décadas era campo y el relleno que se ha hecho del manzanario en torno a una serie de iglesias estángulos que sí que ya tenían una resistencia muy anterior pero que estaban rodeadas de vuelta. Remitiendo a esa idea de que un diagnóstico es un juicio de valor y en la medida de que es un juicio de valor y que es algo coyuntural y no fijo en el tiempo, he intentado hacer una mínima búsqueda sobre la legislación en la que nos apoyamos ahora en Castilla, y en Castilla y León para ver en realidad si hay un mínimo diagnóstico consensuado como tal sobre el que reflexionaba en la hora de planificar y realmente la ley de humanismo de Castilla y León remite muy brevemente, de hecho solo aparece dos veces el término diagnóstico. Es obligatorio en cualquier planeamiento de ordenación general introducir un diagnóstico de las circunstancias urbanísticas del municipio depende de lo que entendamos por urbanística, en esa confinación a la que me refiero, de sus propios objetivos y propuestas generales. Es cierto que en realidad cualquier diagnóstico se recibe a un análisis y a unos objetivos y la ley de urbanismo de Castilla y progresivamente ha aquilatado más esos objetivos. Entonces, volviendo atrás, en qué objetivos se debe plantear la ordenación general y a lo que nos permite la ley, se habla de fomentar el crecimiento, bueno, cubrir las necesidades de suelo-residencia, que esto ya está en la ley del 99 y con sucesivas modificaciones se dan pautas para definir lo que realmente no se podía tener y hemos consensuado todos que suponemos que es un crecimiento sostenible, etc. De hecho, en las últimas modificaciones, bueno, esta ya es de las primeras, se habla de completar tramas urbanos existentes y en la última, en la ley de las tres R's, se insisten en favorecer la consolidación de los núcleos urbanos existentes, haciendo especial atención a espacios urbanos rurales, etc. De hecho, yo creo que la imagen que traigo aquí es un plan que no se ha aprobado, la última revisión del plan general, como en realidad la última modificación del plan general actual y teniendo en ciernes la revisión de un plan que en 2011 se exponía en la base, pero que finalmente no se ha llegado a aprobar, gracias a, o por causa de una silencia del Tribunal Supremo que anula este a mayores, ya vemos lo que ha pasado en esto, aunque la ortofoto que se llevó antes ya muestra que a día de hoy todos estos terrenos que se clasificaban en el plan anterior, que es el plan del 98, no están ni en un 10% ocupados, pues sin tener, saciarnos de este suelo por ocupar, se preveía clasificar este suelo a mayores. De hecho, esta sentencia del Tribunal Supremo remite a la ley de organización de Castellarión diciendo que no ve que se completen tramas urbanos existentes ni que sean necesarias. Sin embargo, antes de esto, sí que se ha permitido ese desarrollo y aquí una secuencia un poco básica de saber en qué periodos nos movemos. El plan general del 64, en medio del siguiente plan, se declara Patrimonio Mundial Conjunto Histórico, plan del 98, ese plan que ha sido vigente a día de hoy, realmente no está vigente es el de 2005, pero que en realidad no nace como un plan, nace como para, porque la ley exige, la ley del 99 exige que en determinado tiempo los planes vigentes se adapten a la nueva ley. Entonces, si que el Ayuntamiento quiera renunciar al modelo que ha marcado el plan del 98, hay que adaptar la ley. Y de hecho, muchos de los párrafos que voy a sacar a continuación, están incluidos en el diagnóstico de que sí que está incluido en la adaptación a la ley de ese plan que no es plan del 2005, pero en los anteriores no hay esa reflexión sobre lo que el plan anterior ha dejado inacabado y se completa o se reestructura porque se ve que no ha resuelto los problemas de la ley. Por eso, esa idea de que en realidad el planeamiento fracasa en ese diagnóstico complejo o lo ignora en los leyes. De hecho, esta adaptación a la ley del 2005, uno de los planos que revisa el plan vigente, intenta espacializar de una forma bastante elocuente, como el de equipamientos, en zonas verdes principales, cómo se puede revolver ese futuro. Estamos hablando de 2005, imágenes que voy a mostrar sobre el 2015. Si hablamos de futuros pasados, en realidad lo que hace en ese diagnóstico muy crítico, en parte en la adaptación de 2005 es la crónica de una muerte anunciada. No es como constatar que tenía razón con la crítica que hacía el plan del 98 a 10 años de su vida. Ávila prácticamente no prece nada, plano de cuello 1864. También tenemos una típica imagen del siglo XVI de Bingaer, desde Cerro de San Mateo, los cuatro costes. Y prácticamente ya los arrabales, los arrabales extramuros, el arrabal del puente, Santiago, San Nicolás, están en el cuello del siglo XIX. Y en 1969, un siglo después, prácticamente la ciudad se mantiene igual, excepto en Sánchez llega al Cerro Calvín, una serie de aproximaciones a Sánchez, un poco de serie de Sánchez hacia el resto. La imagen que tenemos de Ávila sigue siendo esta, sigue siendo esa imagen de ciudad amburallada. Esos planes que he evidenciado antes, el del 64 y el del 98, de hecho estos esquemas están en el informe que hace uno de los informes que encarga la dictadura del 98, porque otra cosa interesante es ver que es muy difícil, una vez que un plan sucede a otro, recuperar fácilmente memorias y documentos de planeamiento anterior. Por eso, incluso, aunque nos lo propongamos, es difícil incorporar ese diagnóstico histórico. Lo que se ve es que la ciudad lo que ha hecho ha sido crecer, y crecer no sobre sí misma en absoluto, sino hacia este sur, manteniendo virgen esa vista, el imaginario colectivo desde este arco, y entre medias está el plan del 86, que sí que es un plan de contención, que no clasifica suelo, y que hay un intento de reflexionar sobre lo que tenemos, pero que también lleva implícita la reflexión, o sea, ese futuro imaginado no deja de ser el futuro de la ciudad amburallada, patrimonio de la humanidad. No es vago, el año anterior era cuando se había declarado la ciudad patrimonio. Entonces, el plan del 64, diez años después, todo este suelo se clasifica como urbanizable, de reserva y a desarrollar, diez años después no sigue existiendo la ciudad que existía en los planos que hemos visto antes, pero, y diez años después, aunque se ha completado determinada infraestructura, también la gente al caminete, porque es el plan del 72, que es totalmente ajeno, se inserta como un dinosaurio en la ciudad, pero esto sigue sin ocuparse, ¿no? Y sigue estando en esa vida. Y la imagen de la ciudad, ese imaginario colectivo será simple, este es el plan del 86, con cierta contención, pero, como digo, en realidad, esa dialéctica con la ciudad que tenemos que salvar y recuperar, se está siendo otra. De hecho, extraigo también de un informe, de Afonso Alvaro 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 Alvaro, incluido en los informes de la abastación de 2005, un extracto de ese plan que dice que no se está haciendo bien la transformación interna del recinto aburrallado, ¿no? Se dice que en su mayoría las edificaciones se hayan en el mal estado, lo que determina un ambiente de abandono en el que las actuales edificaciones más recientes se destacan negativamente, ¿no? Es una imagen de la jefa Magno, un barrio de San Esteban, un barrio de vivienda popular, y al que yo se lo metía, que no da mi imagen, quizá la imagen que querían asociar a esa ciudad de prestigio patrimonio de la humanidad es la ciudad normal. Y el plan del 98, también dos extractos de dos frases que están insertas en la memoria, que son de las frases que remiten a algo que tenga que ver con una estructura urbana. ICO dice que se plantea desarrollar tanto suelo para descongestionar el actual suelo urbano y no seguir ocupando vueltas. Cuando vamos a ver que en realidad, simultáneamente a ese desarrollo en un lugar que en urbanización, porque no en construcción, que se ha hecho, sobre todo en el Largo Sur y en el Este, también se han ocupado en ciudadanas de urbanizaciones de baja densidad, muchas antiguartas del norte. Y por otra parte, la única reflexión sobre cómo estructurar todo este gran suelo, como dice que este exceso de previsión tiene la ventaja de ofrecer una estructura urbana ya diseñada para que tuvieran estos futuros. No hay ninguna reflexión real sobre qué es esa estructura urbana y sobre qué historia se ha hecho. Entonces, en realidad, seguimos teniendo como futuro espacial imaginado un poco más que esto, o incluso a lo que nos da la ventaja, que es la ventaja, que nos da la ventaja. Unos pocos diagnósticos recientes fuera del planeamiento que hay de todo eso que se ha desarrollado, bueno, no tengo tiempo, pero este cuadro muestra con gran dramatismo todo el número de viviendas que también habría que coordinar con esto que la población no ha crecido significativamente y ahora veremos al final que si solo se ha ocupado el 10% es porque no hay población que lo ocupe y un reciente texto de Basilio Calderón que hace una especial incidencia como ejemplo del fracaso del desarrollo de estos 10 últimos años Águila y con esa dicotomía que se está produciendo entre lo que está pasando en la periferia y las consecuencias que tiene en la ciudad interior. Aún seguimos teniendo como imagen ideal esa imagen de ciudad paternal. Entonces el diagnóstico urbanístico que hay detrás de estos sucesivos planes en realidad se resume casi exclusivamente en verificar lo que se ha desarrollado ni siquiera para tenerlo en cuenta. Y no hay una historia, o sea, no hay incorporado un diagnóstico histórico en esa reflexión sobre qué somos y a dónde vamos. Es el futuro pasado de estos planes yo creo que ni siquiera. Muy brevemente tres ejemplos de lo que produce este fracaso de entendimiento para lo que puede servir ese planeamiento y ese planeamiento basado en ese diagnóstico complejo. La ciudad, esto es el arrabal de la gran nación, bueno de la gran nación no viajantes, en el plano, en el vuelo americano en 56 y en el plano de colegio en realidad lo único que había aquí eran dos ranjas y las dos silencias mudéjares, pero durante mucho tiempo ha habido una ordenanza para esta calle de recuerdo histórico, de hacer determinado tipo de composición estilística de lo que nunca ha habido. De hecho, esta vivienda que es relativamente muy reciente, de finales del siglo XX, sustituye a otra mucho más interesante en términos estilísticos y reconstruyéndolo en un vasismo, porque no leemos el plano para tener esa imagen. Lo que tenemos en la cabeza quizá es, este es el ámbito que la UNESCO define como ámbito patrimonio mundial, bueno en realidad es la línea roja, lo que es patrimonio mundial, y el resto sería el base de la zona mundial. Ahora vamos a ver también que esto, lo que está pintado en azul, lo que enseñaba antes es este esquema de aquí, todo esto pintado en azul son rellenos muy recientes, y ahora vamos a ver un mínimo caso de cómo se produce ese relleno y cómo se produce esa extensión ajena a esa imagen del ciudadano tan grande. El relleno de estas fincas, de hecho, la memoria personal también cuenta en estas cosas, esto era un descampado en el que yo de pequeña cubaba, y progresivamente, de lo que se ha rellenado es de tres o cuatro urbanizaciones cerradas, pues que si tienen a viento de los propietarios, pues se puede pasar, se abre la veja y se pasa, pero que no tienen nada que ver ni con esa desconfección de la huerta, ni con esa reflexión sobre una estructura urbana en la que se ha caído esto. Y al sur, en ese territorio no ocupado, pero sí vivido, porque es un territorio tremendamente antropizado, de hecho, este es el puente del Santo Espíritu medieval, que va, es camino natural, el Sanctuario de Susone, lo que se hace y cómo se interpreta ese intento de tramar lo que está empezando a crecer al sur de la ciudad. El río Chico, bueno, sin comentarios sobre el almacenamiento preso-físico del río, es, no se ve muy bien, pero aquí hay unas vallas como de cuatro metros de altura a unos campos deportivos y otras vallas continuas a un frente de homofamiliares, o sea, no hay ningún intento de tramar ciudad. Y ya la parte, ya saltando al otro lado, en un intento de recomponer ese tejido fragmentado, la desación del plan del 2005, hay una serie de criterios, operaciones y estructurantes para intentar dar complejidad a esta zona, se ha seguido creciendo realmente sin hacer caso omiso aquí en jerarquía del diario o complejidad de cuál puede ser los ejes que incorporen mayor centralidad entre otros tejidos menos complejos. No, al final, es una suma de grandes manzanas en buena parte de mis familiares cerradas, cada una desarrollada a su ritmo y con un sobredimensionamiento del diario ajeno a cualquier lógica de demanada en mis familiares. Entonces, esto es lo que decía de crónica de una muerte anunciada, simplemente tres párrafos del informe de Ramón López Lucia. En 2005, por eso yo creo que es lo más grave, los resultados físicos a este y sudeste, no hablan todavía del sur, pero ahora esto se podría reflejar perfectamente al sur, no pueden ser más decepcionantes, a medida de gran sección, mínimas ateras sin arbolado y fuertes pendientes, en este caso no. Enmarcan mediocres promociones y alturas sin llevar a originar paisajes urbanos con una mínima cantidad. La nueva ciudad del planeamiento burocratizado, que no hace un medio con algunas cosas que ha dicho Miguel, exhibe con toda claridad su pobreza conceptual y su desanimación. Incorporamos a ese diagnóstico una reflexión que hay en marcha sobre la regeneración de lo que queda en medio, de los barrios que han crecido desde la guerra civil hasta los años 80, y que no se ha atendido a ellos, y a 2015 la reflexión sigue siendo bastante similar a la que decía Ramón la producción de 21 sectores que se clasificaron a solar, apenas 14 se han desarrollado y urbanizado plenamente y solo el 10% de la edificación se ha aprobado, no es una imagen desoladora y sin retorno. Bueno, yo, confiemos en que sí tenga retorno. Seguimos teniendo la imagen de los cuatro postes, y este fotomontaje me lo he hecho yo, una idea de que ahora se convierta en la sede del fotomontaje, no es ni siquiera un imaginario del pasado, sino es un imaginario etéreo. De hecho, en 2015 hubo una noticia de noviembre de 2015 sobre qué es la imagen que se sigue teniendo como máquina. Si nos volvemos al sur, también tenemos un mirado sobre el rastro extraordinario, y quizá la ciudad falta en la presa situada en ese conjunto histórico, también tiende a obviar lo que pasa en el foso, lo que pasa abajo, pero abajo lo que pasa es esto, esa mirada un poco hacia abajo nos puede hacer relacionarnos más intensamente en tiempo con el territorio, y de hecho, y acabo, tenemos una highline en altura estupenda para tener una relación dialéctica y consensuada sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. De hecho, ojean que la contraproductada del cibito que la UNESCO va a día de hoy, que introduce como concepto interesante del paisaje humano histórico, de la ciudad dinámica, y yo creo que tenemos ahí en un muy exceso de la universidad. Yo, el lamento de la universidad, gracias. 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 Gracias.